¡Santunguela! ¡Garandilla! ¡Apriétala! ¡Te ofreces chicalina! ¡Oh yeah! ¡Oye! ¡Quimeneo! ¡Quimeneo! ¡Oye chicalina! ¡Como te gusta! ¡Viejita pero sabrosa! ¡Ay! ¡Sígane, sígane! ¡Y nos vamos por Charvis! ¡Oye a loco! ¡Y a mano en la cintura y también los pies! ¡Sígane, sígane! ¡Eres malo que están ausentes! ¡Oiga lo que está pasando! ¡Azuki! ¡Eres malo que están ausentes! ¡Oiga lo que está pasando! ¡Los ritmos ya van cambiando! ¡Ya veo todo el cielo! ¡Mira esa jeva lo que baila él! ¡Sígane, sígane! ¡Siempre mueve la cabeza y los hombros también! ¡Sígane, sígane! ¡Sígane, sígane, chicos! ¡Ya no se baila el bolero! ¡Sígane! ¡El tango miro danzón! ¡Sígane! ¡Ya no se baila el bolero santito! ¡Sígane! ¡El tango miro danzón! Sígane, ya tú ves cómo es el mundo Sígane, sigue el mundo cambiando Mira esa jeva lo que baila es Sígane, sígane Cada vez que lo baila la tengo que decir Sígane, sígane Sígane, sígane Sígane, sígane Sígane, sígane Caco, sigue chígane One more time No, no, ¿por qué? Come on, one more time Chígane, chígane No, 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 no Sí No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Gracias.